¿Cómo se van a comportar nuestros mercados exteriores en clave española? En clave española, principalmente, cómo se van a comportar nuestros mercados exteriores. Estamos viendo datos de mucha debilidad en la economía europea y el comercio mundial ya había dado datos de debilidad en el primer semestre. Por lo tanto, lo normal es que nuestras exportaciones ya están empezando a sufrir y en el 2016, salvo que cambie la política económica, crecerán menos. Y en clave interna vamos a seguir beneficiados por las compras del BCE, vamos a seguir beneficiados por, parece, un petróleo bajo y unas importaciones de petróleo muy baratas. Y eso va a permitir que el año que viene podamos crecer, pero el año que viene habrá ajuste fiscal que Bruselas ya nos ha pedido. Por lo tanto, una mezcla de exportaciones y entorno exterior más débil y un ajuste fiscal pendiente por hacer, evidentemente creceremos, pero con un crecimiento y una creación de empleo menos intensa que este año. Bueno, acabamos el año con muchísima incertidumbre y mucha tensión. Vamos a ver, nadie sabe ahí todavía muchas cosas por resolver, sobre todo en América Latina, pero es probable que a lo largo del año que viene, en este torno de tanto temor, se empiecen a producir oportunidades. Un real brasileño, imaginemos que rompe los máximos al 4,25, al 4,5 contra el dólar y un bono brasileño pagando un 15% de rentabilidad en el 10 años, pues para un fondo de pensiones es una oportunidad comprar un bono a 15 años con un tipo de cambio infravalorado. O sea que dentro de las crisis también se producen oportunidades. Lo que hay que, evidentemente, en países emergentes están en la barandilla esperando para entrar porque yo creo que, bueno, hay algunos países que es posible, pero en general todavía el momento de entrada no ha llegado, pero yo creo que a lo largo del que viene veremos oportunidades. Bueno, principalmente que elija un buen ministro de Economía con un buen diagnóstico y realista. Yo creo que, evidentemente, la crisis no ha acabado, lo está diciendo Ángela Merkel y el presidente de la Comisión Europea. El nivel de endeudamiento de España y sobre todo la deuda pública sigue muy elevada, seguimos teniendo un déficit fiscal elevado con un déficit primario antes de pagar intereses. El BCE en algún momento dejará de comprar deuda pública, por lo tanto, yo creo que queda hacer un buen diagnóstico, empezar a cambiar el modelo de crecimiento y apostar en vez de por yo te lo hago más barato y salarios más baratos, por otro tipo de modelos, apostar por educación, apostar por innovación, intentar hacer más atractivo a España a esos fondos internacionales de innovación y de capital de riesgo y sobre eso luego queda la parte de hacer un ajuste fiscal inteligente que no provoque otra recesión, como pasó en 2012, y que a la vez proteja o mejore la situación del estado del bienestar. Sobre todo me preocupan las pensiones, donde hay un agujero muy gordo en el sistema público y la hucha se va a acabar y la gente que se ha quedado en el paro de larga duración atrapada y con un nivel de pobreza ha perdido la prestación y son 700.000 personas más paradas sin cobrar prestación de lo que había en el 2011, por lo tanto, yo creo que esas tres situaciones hay que atacarlas con un plan completo e integrado y con el mayor liderazgo y el mayor apoyo político y social posible. Muchísimas gracias, un placer participar en el Encuentro Digital y todos los que queráis apuntaros al curso de la Economía para Todos podemos seguir en contacto y hay un chat allí permanente para que vayáis poniendo vuestras dudas. Un placer.